Empecemos, hola esta es mi cajita, esta mega grande, muy grande Y pues, acá esta, acá esta la cama de una de las hermanas, me encantan los gatos Le encanta como a mi me encantan los gatos Acá hay unos joking de bailarina, que yo los elegí porque pues me gustaba mucho Acá hay una LOL que la tengo como a una de las hijas Acá está su perrito, perrillo Y acá está su cama Acá está su almohada Una almohada muy esponjada Ay, esponjada, muy emponjada Su hermanita, cuando hay que duerme Si conocen estos bebés, pues díganme, que no sé qué bebés son Acá está la Yurikon, que la tengo 100% real Acá está su hermanito, su mascotita Y acá está la Yurikon Con sus cositas Cambio de color, pero pues ahora está durmiendo Durmiendo Allá está la otra LOL Esta es la sala de los niños De las niñas Acá duermen las niñas Acá están Después ahí está su cunita Acá estás con el hermanito que duerme Y acá está el perrito El perrito Me enfocó El perrito Pero me enfocó Su almohadita de corazón Y después su cunita Y acá está la mejor parte Perdón Acá está Ay Me iba a dar miedo de hablar Acá está su sillita Sillita El que veo por el despego Acá está la sillita Acá está su penecito Mi besito Mi besito Su zapatito Cuando era mi bebé Y su único que hay Bueno, pasemos para la otra habitación Por acá teníamos que pasar Por acá Ahí hay una puertita Que se llena con la puerta Por eso no la quiero cerrar Acá está su keeper Que pues lástimamente se rompió el cuello Pero están con sus patines Están con sus patines Ahí se ven Tienen la ruedita Y acá está su hermanita Comiendo Pues Un pastel Un pastel Que no está nada mal Bueno, se me está cayendo la muñeca Se me está cayendo Me espera mientras yo la acomodo Bueno, modarla Acá está la torta Que yo la hice Con Se van a pensar Como la hiciste Con porcelana Con porcelana fría Mi mamá hace Porcelana Y vende Bueno, el lavarropas Está ahí arriba de una mesa Pues no tuve Idea Y le metí una ropita Se cayó mi plancha La plancha Ay, la plancha Aquí está la plancha Como que Los planchan Acá hay una Para poner los perritos Se abre y desierra Pero bueno Acá está la escoba Aquí usé una brocha Vieja Para pintar Y pues Con eso sacudo Y la uso Y después pasemos Por las escalas El otro cuarto De la sala Esta es la mamá Si no aprenden Es súper linda Tiene sus pantalones Sus zapatitos Y por acá Tiene esta Sentadita en un sillón Cito Madera Y acá está su compu Usé uno de los anillitos Para Pues para Como compu Acá está el papá El Ken El famoso Ken Acá está en su sillita Y acá está Una de mis partes favoritas Un gorrito De veranito Estos no sé Cómo se llaman Pero Son de mi hermana Pero ella Quise una casita Acá hay como una medalla Que ganó Con su hermana Esto Una bolita Un anillito Es una monedita Y esto Que no sé qué es Bueno Vamos a agotar Todo Es que me regañen Ah mentira No No Después van a saber De qué país soy De qué país son Soy 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 Acá está una gotita Acá está esto Esperen que me llegue Un bolsito Y listo Ahí pasamos para Acá está Pues la cama De la otra hija Y acá está Con sus medias Su pelo Y acá está su cama Con su Su fresadita Y sus dos colchones Ya tiene un bolsito De Draculaura Pero Draculaura Pues Lo prestó Una Una cintita De la celo L Acá hay otro bebé Que es bebé de ella Acá está su almohadita Acá está su otra Y por acá hay otro Acá Acá hay otro Pues Pa Acá hay un silloncito Que se usa Que acá está su perrito Este silloncito Se usa para la sala Y se usa para poner Como este silloncito Como si fuera para los bebés Y para que dos bebés Pues Se pongan Una cosa Bueno Pasando de eso Acá está su celular Que es una billetera Y una cosita Cinta Y un celularcito De papel Se lo pegué Con cinta transparente Y así quedó Así quedó Y si está mordido Es para que mi perrito La mordió Ahí está su mueblecito Sus cositas Y abajo de la cama Hay una que lo que sentí Y nada Y sus zapatos Sus botas Bueno Ahora pasemos Por otra habitación Que está medio difícil De mostr Esta es la difícil Porque son dos Y yo sola Estoy grabando Acá hay un gatito Pero el perrito Dormía ahí Pero yo digo Como un perro va a subir Entonces lo cambié Y acá está la muñequita Y su cama Se puede usar Como para Camping Y todo eso Y acá está Y acá está Su almohadita Sus almohadones Acá está Su campera De resados Acá está Su mantita Que no tiene El colchón Porque no me alcanzaron Acá está Su perrito Acá está Su almohadita Con el que duerme Y ella ya es mayor Entonces no duerme Con nada Y acá está Su almohadita Dije que iba a ser Un poco difícil Y ahí hay una vista Por la ventana Que buena vista Bueno por acá Hay unos postes Postes que me gustaron Poner como bandas Como Cuadros Comida Corazones rotos I love it Me gustó mucho Y acá hay Un espejito Que mi papá lo hizo Y acá hay como cuadritos Cosas Pues cositas Y acá hay una comidita Pues ya no tiene más Y ahí hay unos zapatitos Que no los puedo sacar Porque tengo la cámara Bueno Mi celular Y acá hay un reloj Que este está Súper chistoso Ahí les voy a mostrar Lo que tiene Está súper chistoso Porque o sea Esto hace Eh La de TikTok Y tiene la hora La hora Pero no sé Les voy a decir Que hora tiene Y acá tiene Un cosito para De estos Como habían A otra sala Mordido Mordido Unos Agriculares Otro Y un bolsito Que se abre Pero no lo puedo sacar Porque después Ponerle Es muy difícil Acá Hay una Vincha Una Blin Una vincha Súper bonita Acá Su despertador Su teléfono Y unos Cuántos Celulares Son tres Son tres Celulares Que los hice yo Y acá Billetitos Cositas Premios Premios Los collares Pero ahora Todos No se los voy a Poder mostrar Porque está bien Difícil Mostrárselos Porque Los tengo que Sacar todo Así que Está bien Difícil Bueno Y eso fue Todo por Esta habitación Ahora vamos Por otra Que va a pensar Muy raro Pero acá Es donde duerme Una de mis Muñecas Acá tiene Sus cositas Muñeca La muñeca Acá tiene Su Su cajoncito Y por Ustedes Ya saben No puedo Mostrárselos Pero si Tiene cucharitos Tiene cositas Tiene vasitos Todo lo que Vean Tiene Está ahí Y Ahora es difícil De ponerlo Porque se la puse Al revés Si Va a ser un poco Difícil Esa Reverita Pues acá Hay una Torta Con Una bolita Acá Hay comida De Gomita Un hot tub Unas papitas No se puede Cerrar Acá Hay comida Del McDonald's Acá Esto se prendía Se prendía Escuchan Se prendía Pero pues Ahora ya no prende Acá Hay una hamburguesa De gomita Acá Hay Un platito De vidrio Que no lo quiero sacar Y comida Comida Más comida Y en la heladera Pues no hay nada Y soy de Argentina Soy de Argentina Argentina soy Soy de Argentina Y me gusta Mucho Porque hay Muchas cosas Comida Muy rica Hay una pañalera Y un librito Una pañalera Y un librito Que cositas Y pues Una comidita Que es una De sus hijas Y no le sale Ahora vamos Por el cuarto No les puedo mostrar Mucho Pero está la abuela Y por allá Hay una cocina Y eso Pero nada Se abre De ahí Entonces Pues Ahora vamos A mostrarles La ropa Que está Pues No vean Lo que hay Ahí Es esto Y acá están Todos los Zapatitos Zapatitos Todo Ahí ya está vacío Ahí hay patines Hay Pero hay Bastante ropa De muñecas Y hay Un cosito Que hizo mi mamá Que no me desmiento Pero si lo hizo mi mamá Si lo hizo ella Esta armerita La hizo ella La armerita Este vestidito Que he comprado Así que Pues No es posible Que ella lo haga Pero si ven Esto de tiritas Lo hizo ella Lo hizo ella Esto Pero eso No lo entiendo Tanto Y hay un vestido Que nosotras Tenemos Igual a este Entonces Pues Me saqué una foto Con ese vestidito Pero pues No se los voy a mostrar Pero por acá Había Hay bastante ropita Bastante ropita Si es que Es posible Que no se lo muestre Toda Pero si Hay bastante ropita Bastante ropita Y toallita Hay cositas Hay Como Acá está La ropa Que las muñecas Llevan Entonces Las guardo ahí Y eso